En la modalidad de Internet, el premio se concede a la página web Historias de Luz por su apuesta por el lenguaje audiovisual para hacer un retrato de las muchas historias que laten bajo la piel de Andalucía, a menudo sepultada bajo el manto de la actualidad periodística. Historias de Luz utiliza el soporte web como un escaparate que recopila noticias ajenas al circuito habitual de la política o la economía como grandes temas que acaparan y construyen el discurso de los medios. El jurado ha enfatizado en su elección la originalidad, su cuidada elaboración y la aportación de Historias de Luz como agencia de noticias audiovisual al tratamiento mediático de la realidad de Andalucía. Recogen el premio don Héctor Rodríguez y don Alberto Martín. Bueno, muchísimas gracias a todos. Creo que cuando uno recoge un premio tiene tres obligaciones, agradecer, compartir y dedicar. Voy a empezar agradeciendo a la Junta de Andalucía, a la institución que nos lo concede, al jurado que ha pensado en nosotros para este galardón y seguidamente a una empresa que ha sido fundamental para que nosotros existamos, que es Vodafone, por confiar en nosotros, por confiar en un proyecto. Cuando ellos decían que se querían comprometer en Andalucía, le pillamos la B y fuimos y decimos comprometeros con un proyecto que quiere contar y poner en la red, donde no hay frontera, que nos cuesta mucho trasladar fuera de Andalucía, Ángel, nos cuesta mucho trasladar lo que Andalucía es, vamos a contar la Andalucía que educa, la Andalucía saludable, la Andalucía sostenible, la Andalucía que innova, la Andalucía que investiga, contándolo con buenas noticias. Ese es el trabajo que hoy nos reconocen y que ha sido posible gracias, entre otras cosas, a la confianza que demostraron en nosotros Vodafone. Esa es la parte de agradecimiento. Ahora los quiero compartir con mis compañeros premiados, pero en su nombre los quiero compartir con la profesión periodística. Es terrible lo que está pasando en esta profesión. Es dramático. Miles de compañeros se están quedando en el paro, cientos de compañeros en Andalucía y el problema ya no es los que se quedan en el paro. La gente joven, yo estaba el otro día en una jornada y te decían el problema no es que vosotros con 45 o con 50 años vayáis a la calle, el problema es que nosotros no tenemos ni siquiera la oportunidad de aprender, de aprender lo que es el oficio, que es un oficio difícil. Por eso, nosotros hemos decidido que vamos a dedicar la cuantía íntegra de este premio, creo que son 9.000 euros, a la puesta en marcha de un proyecto de autoempleo para periodistas. Lo estamos diseñando ya. Se llama periodistasentusiastas.com. Sirve para el inicio del proyecto, se necesitará mucho más, pero vamos a dedicar a eso y ese es nuestro compromiso en este día de reconocimiento de un premio periodístico a una profesión que lo está pasando mal. Después quería compartirlo con quienes son los verdaderos artífices de Historia de Luz. Los verdaderos artífices que no los veo. Están por ahí. Este es un trabajo, un equipo. Están allí al final. Los verdaderos artífices son Héctor y yo, que somos los que ponemos hoy la cara, pero está Salomé, está Cristina, está Juanjo, está Ana, Tristán, no quiero que se me lo olvide nadie, está Ana, que la conocéis todas en nuestra cámara, está Lucre, Rafa, Ismael, es que los tenía apuntados, pero no he apuntado los nombres. A todos, no me quiero olvidar de ninguno, de Pablo, que ha venido hoy de Granada, que es nuestro equipo de Granada. Con todo ello, el premio es suyo. Nosotros siempre se lo digo, lo que hacemos es contar historias, tenemos ese privilegio. Lo importante es que contamos lo que hacen hombres y mujeres de luz que construyen el presente y el futuro de Andalucía. Ese es nuestro proyecto y, a partir de ahora, lo que tenemos es mucha más responsabilidad para hacerlo mucho mejor de lo que lo hemos hecho hasta ahora. Y lo voy a dedicar en la parte pequeñita que a mí me toca, una parte que es mía, la otra lo dedicarán a quienes ellos quieran, pero yo voy a dedicar mi parte, se lo voy a dedicar a mis padres. A mi hijo, que ha venido a traerlo, a mi madre, porque mi madre no tuvo la oportunidad de estudiar, no tuvo la oportunidad de formarse como yo, pero le pone mucho corazón a todo lo que hace. Y eso es lo que yo he aprendido de ella. Y ella va a publicar en unos meses un libro que yo, como si he estudiado, se lo corrijo. La falta de ortografía es lo único que le toco. No le toco ni la sintaxis, solamente la ortografía. Un libro que se llama La Liga de María. Cuando salga va a hacer un pelotazo. Y quiero... Y quiero dedicárselo a mi padre. Pedro, al ya yo se lo dedico, no a ti. Se lo dedico a mi padre porque tiene 77 años. Mi padre es un socialista cabal. Mi padre es un luchador de toda la vida. Y lo que me sorprende es que a sus 77 años no es que siga luchando, es que a sus 77 años sigue creyendo. Y eso para mí es lo más importante. Muchas gracias. Gracias.